...conjunto de textos que revelan su particular forma de ver el mundo, el país, su natal copayano, su comprensión de la debilidad de la condición humana, pero también de sus grandezas. Textos que rescatan momentos de su existencia y que revelan su trasllegar por los recuerdos más hondos, muchos llenos de nostalgia y de melancolía, como toda buena poesía. La felicidad se vive, la tristeza se escribe y Carlos Alberto lo sabe. Por eso navega sin presiones ni tabú, por la gama de sentimientos que lo atropellan en los amaneceres y los crepúsculos de su soledad, donde las ausencias recobran vida cuando la presencia de su querida Nelly toma la forma de una huella y corraza. Como la de Andrés también, de quien nunca finalmente se desprende, gracias a lo cual, en buena hora, su obra, antes que desvanecerse, se ha agigantado por el paso de los años. En sueños y locuras no podía faltar la obsesión, ese respeto imagino atávico por la perfección en el uso del lenguaje que ha acompañado siempre a Carlos Alberto y que lo ha convertido en un verdadero fisgón como él mismo se autodenomina. Un fisgón de escritos ajenos, de autores en los que me incluyo, porque yo también he sido víctima o benefactora, como tantos en Colombia, de su fisgoneo, de su lupa implacable. No hay obstáculo cuando se propone desenterrar al responsable de un gazapo, de un hilo impreciso, de un manoseo verbal.